Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura, aunque todo me tortura, yo sé que haré Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de volver Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder